¿Qué opinas de la gente que lo intenta? Que lo intenta. Que lo vuelve a intentar. Y otra vez, y otra vez. Al suelo. Y otra vez. Y otra vez. Y un poco diferente. Y otra, y otra, y otra. Y así. Y otra vez. Y sigue así. Pero lo intenta. Sigue. Otra vez. Levantas por la mañana. Lo ves y está. Y otra vez. Pero si estás haciendo lo mismo que hacía, ¿por qué sigues? Y otra vez. Pasado el tiempo. Y otra vez. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Lo está intentando. Y quizá no lo está conseguiendo. ¡Está intentándolo! Y sigue. Y otra vez. ¡Bum! 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 Al suelo. Y otra vez. Arriba. Y otra vez. Lo intenta. Y otra vez. Sonríe. Y otra vez. ¡P'alante! Al suelo. Y otra vez. Te desconectas. Lo sigue y lo vuelves. Y ahí sigue. Y otra vez. Y otra vez. Y luego te paras. Lo miras desde la distancia. Desde la perspectiva que solo da el tiempo, ¿vale? Y te das cuenta que lo has visto años. A esa persona. Intentándolo. Y quizá siga intentándolo sin conseguir lo que sea que esté intentando. Pero sigue luchando. Y en ese momento dices... Sí. Y en ese momento... ¡Lun! Y en ese momento...